El frío de mi cuerpo Atención Doglovers, ¿ya conoces la protección más completa para tu perrito? Se llama Trevia. Es la mejor alternativa para eliminar pulgas, garrapatas y ácaros hasta por 3 meses. A Trevia tiene eficacia comprobada. Ya lo saben, pidan a Trevia y mantengan a sus ingredientes sanos, protegidos y felices. Más que claro, elige a Trevia. Como a Trevia, ninguno. Gracias a Trevia. Vamos ahora a ver en tu pantalla la forma en cómo la farisela más farisela que nunca se hace la desentendida mujer de televisión que tiene a su cargo la producción general del show de la mañana de América Televisión, América Hoy. No sabe de qué le están hablando. Dice, ¿por qué no hablan del caso Pimentel? Le pone Yanina Coupé. Y ella le responde, ¿de qué caso? Le responde ella. La polémica película de Ernesto Pimentel. Le responde, ella no se da por enterada. Mira, dice que hay más. ¿Hay más? ¿Hay más? Mira. ¿Por qué no hablan de Alex Broca? Si hablan ahí de todos, ahora sí están calladitas. Y Gisela le responde después de preguntar, ¿de qué caso? Ella dice, a ver. Se le deja un poco la farisela al lado. Se le pasa el efecto de la persignada y le dice, cada uno escoge el tema que desea. Y usted también escoge lo que ve seguro. Así que todo bien. Y para no sonar tan agresiva, le ha puesto unos ojitos con corazoncitos, ¿no? Pariselamente. Ahí ves, ahí está. Es verdad, Gisela. ¿Cómo vas a decir que cada uno escoge el tema que desea? Es una mentira. ¿Y cómo puedes ser tan carepalo de decir eso? Cuando tú eres la que dirige todo para muestra, este almuerzo. O sea, le ponen ahí. Ahí ves, ahí ves como la gente la evidencia. La evidencia. La información que le ponen. Ella está preocupada por lo que les ofrece a sus chupes y las directrices que les da. Y se olvida que la gente estaba esperando un trato más igualitario. Pero claro, como Ernesto Pimentel pertenece a su círculo y según el libro de Alex Broca, le conoce sus secretos. Se hace la loca y borra también. ¿Vos sabés que a ella le encanta borrar? A ella le encanta borrar. También mandó borrar el libro de Carlos Vidal. Por eso ella prefiere mandar a borrar lo que está escrito con lapicero Parker. Y ahora, ¿sabías que tu cuerpo necesita generar colágeno y no comerlo? Al consumir colágeno, el cuerpo lo toma como cualquier alimento y lo elimina. Ahora la clave se llama Biosil, cuya molécula CH-O-S-A patentada en Europa y Estados Unidos ha demostrado reactivar las células de tu organismo para que éste produzca su propio colágeno de forma natural. La clave de los beneficios del colágeno está en generar tu propio colágeno con la molécula patentada de Biosil y no en comerlo. Biosil es un producto europeo. Cuella molécula tiene más de 15 estudios científicos y ha sido la revolución en los Estados Unidos. Ya llegó a nuestro país Biosil y puedes pedirlo en todas las cadenas de farmacias a nivel nacional. Yo tomo Biosil. La Gigi... También. A mí toma Biosil. Siempre. Tú también tomas Biosil. Volvemos enseguida. Y no queda lo único. No. No.